Con su línea de cinco. Ahora sí, buen balón para Licha. Cruzamiento defensivo, viene Licha. El gol, sí, es Licha. Licha, gol. Licha, gol. Cien goles con las chivas. Gol. Gol de Licha Cervantes. No importa cuándo lo vea. Gol del Guadalajara. Gol del Guadalajara. Cien goles con la playera del rebaño sagrado. 121 en su histórico personal de la Liga de Liga. Es una grandiosa jugadora Licha Cervantes que hoy sonríe porque es un día histórico para ella de manera institucional. Todo producto de una jugada a balón detenido de la fiera. Hay una buena recuperación de balón, hay una muy buena transición. Y bueno, días que no puede detener a Licha Cervantes y ya en ese mano a mano sale Cota y tampoco puede detener a la goleadora Rafa Blanca. Y ahí están las cien anotaciones de Licha Cervantes. Híjole, sí, la cima de Licha Cervantes, me parece que sí han de ser aproximadamente 2.000 personas. Aquí viene Yuki, Guatari. Yuki, 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 gol. Se escurre el balón. Remate, gol. Gol. El centro que viene viajando. Allison, remate, gol. 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 En este tipo de jugadas que se divide mucho la pelota, pero que en teoría puede ser también ventaja para las que van de frente. Ahí está el impacto de Ojeda, de cabeza. Y después de rechaza, el contra rebate. Ahora de cabeza, gol. 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 Agarra el gol mal pagada, la defensa sacó. Gol. 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 De Tijuana. Gracias por ver el video.